La alcaldesa Claudia López se fue con Angélica Lozano a hacer un curso militar con el ejército. Deja de lado el vestido y se puso el camuflado y maquillaje. Bajo hostigamiento. Mantengan la fe y la disciplina. Cumplan las órdenes de su comandante de escuadra. Ahora, si el pelotón se divide, sigan las órdenes del comandante que queda a cargo en el grupo en el que quedaron. Y tengan la certeza de que el comandante del pelotón hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante. ¿Está claro? Sí, mi comandante. Pelotón, ¿cuál es nuestra consigna del ejército? Patria. Patria. Con amor. Con amor. Honren al ejército. ¿Cuál es la consigna del ejército? Patria. Ha recibió múltiples críticas por el parecido al expresidente Duque y su grito, Ajuá, en su afán de congraciarse con los militares. Con fuerza. Ajuá. 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 Ajuá.